Hola mis ponte amigos, bienvenidos a este resumen con las noticias tecnológicas más importantes de 2020. El día de hoy haremos un recuento de las mejores y de los mejores lanzamientos, los eventos científicos históricos que ocurrieron en el año, las reacciones de las empresas de tecnología, emprendedores ante la pandemia y mucho más. Pónganse cómodos que se va a poner bueno y este video va a estar largo, como les gusta. Nueva era de Apple. Apple fue sumamente productivo en 2020. Tan solo en la segunda mitad de 2020 tuvo tres eventos en los que anunció nuevas tecnologías que nos indicaron entre líneas su visión del futuro. iPhone 12. Por primera vez la empresa anunció cuatro modelos de su nueva generación de iPhone, mismo que comparten elementos importantes como la misma calidad de imagen en pantalla, el mismo procesador A14 Bionic y la conexión 5G. Además, este mismo año se anunció el iPhone SE segunda generación, es decir, cinco iPhones este año. Su variante principal fueron las cámaras triple en la versión Pro, los tamaños de los equipos y los precios, con los que Apple nos muestra su interés por llegar a más consumidores sin bajar sus estándares de calidad. Otro dato curioso es que por primera vez los teléfonos no incluyeron el adaptador eléctrico cubito, el adaptador corriente, pues, esto para fabricar empaques más pequeños y así facilitar la distribución de más unidades por transporte de carga y disminuir el impacto ambiental de la logística de la compañía. Nuevos iPads. Apple renovó el iPad tradicional y el iPad Air. El nuevo iPad Air tiene una pantalla más grande y sin borde de 10.9 pulgadas, cámara trasera de 12 megapíxeles y un nuevo sensor Touch ID, arribita, el chip A14 Bionic. El iPad de octava generación, por su parte, tiene el chip A12 Bionic, pantalla retina de 10.2 pulgadas y sí es compatible con Apple Pencil, primera generación y con su Smart Keyboard. Apple Watch Serie 6 y Apple Watch SE. Siguiendo la estrategia de llegar a más consumidores de a distintas generaciones, Apple presentó el nuevo Apple Watch SE, un reloj inteligente que mide la actividad física, muestra notificaciones, se conecta al Huff Family Setup para conocer la ubicación del usuario, si se trata de un niño o un adulto mayor. También tiene detección de caídas, llamadas de emergencia y está disponible por $7,499 pesos. Apple Watch Serie 6, por su parte, integra ahora un medidor de oxígeno para detectar y graficar los niveles de oxígeno que tenemos en la sangre. También tiene un altímetro renovado que siempre está activo, mejor rendimiento y también se conecta al Huff Family Setup. HomePod Mini, la bocina inteligente de Apple, se volvió más pequeña y accesible por $2,600 pesos. Los usuarios adquieren un sistema de sonido 360 con cuatro micrófonos que cancelan el ruido ambiente para activar a Siri y tecnología de audio computacional que procesa algoritmos en tiempo real para obtener un sonido equilibrado que no se ve afectado o distorsionado por el volumen. Apple M1, los rumores del primer chip diseñado por Apple, iniciaron en la primera mitad del año. Pero no fue sino hasta el 10 de noviembre que se hizo oficial la existencia de M1, un sistema en chip o SOC o SOC, que integra un CPU, procesamiento gráfico y el Neural Engine de Apple. Cabe destacar que M1 tiene una arquitectura de 5 nanómetros, 16 mil millones de transistores y ofrece un rendimiento del CPU hasta 3.5 veces más rápido que el de las generaciones anteriores. M1 está disponible en la nueva MacBook Pro de 13 pulgadas, la nueva MacBook Air y la Mac Mini. Por otro lado, nuevos y más flexibles. Samsung presentó la nueva versión de su teléfono flexible. Al desplegarlo se transforma en una tableta con pantalla AMOLED de 2X 7.6 pulgadas y una tasa de frecuencia de actualización de 120 Hz. La compañía tomó en cuenta la retroalimentación de los usuarios que usaron la primera generación, por lo que añadió resistencia a la pantalla, mejoró el mecanismo de engranes y bisagras y sumó un nuevo modo de uso llamado Flex, que permite usar el equipo de forma semidoblada para ver dos aspectos de una misma app a la vez. Hacer llamadas sin tocar el teléfono o tomarte selfies activando la cámara con gestos. Galaxy Z Fold 2 llegó al mercado mexicano a un costo de $52,000 pesos en color Mystic Brown. Y porque no solo los teléfonos pueden ser flexibles, Lenovo anunció también la computadora ThinkPad X1 Fold con pantalla OLED de 13.3 pulgadas que se dobla a la mitad. El equipo tiene un procesador Intel Core i5 con tecnología Intel Hybrid, acabado en piel y un bisel y un marco de protección que aísla la pantalla de las posibles caídas. Su costo es de $2,500 dólares y salió a la venta en países selectos y llegará próximamente a México. Ahora en diciembre, procesador Qualcomm Snapdragon 888 justamente esta vez no fue en Hawái, sino en un evento digital, pero la emoción no faltó cuando Qualcomm anunció el nuevo Qualcomm Snapdragon 888, un chip diseñado para los smartphones de gama alta de 2021, por lo que soporta actividades de gaming demandantes, especificaciones fotográficas robustas y conexión 5G. Qualcomm Snapdragon 888 está conformado por el procesador Qualcomm Hexagon que alcanza los 26 Tera operaciones por segundo, un modem Snapdragon X60 5G de 5 nanómetros para conectarse a la red de nueva generación, Sensing Hub de segunda generación que por medio de inteligencia artificial permanece siempre activo y es de bajo consumo. Nueva GPU Adreno con Snapdragon Elite Gaming que renderiza hasta 144 frames por segundo. Procesador de imágenes Spectra ISP con capacidad de captura de fotos y videos de 2.7 gigapíxeles por segundo, es decir, alrededor de 120 fotos de 12 megapíxeles. Lanzamiento de SpaceX, otro hito. En mayo de 2020, SpaceX hizo historia al ser la primera empresa privada que realiza un lanzamiento al espacio tripulado. La misión de SpaceX junto con la NASA era llevar a los astronautas Robert Behnken y Douglas Hurley a la Estación Espacial Internacional sobre el Crew Dragon de la empresa, mismo que se encontraba en la punta de un Falcon 9, que es el cohete. Inicialmente, el evento se planeó para el 27 de mayo, pero una vez que los astronautas subieron a la nave, el mal clima impidió el lanzamiento, por lo que se volvió a intentar el 30 de mayo, esta vez con resultados exitosos. Tras 19 horas de viaje, en el que mostraron un dinosaurio de peluche, que se volvió muy popular, los expertos llevaron a su destino para llevar a cabo algunos experimentos. El 1 de agosto, los astronautas regresaron a la Tierra de forma exitosa y aunque estuvieron casi dos meses en la Estación Espacial Internacional, no se salvaron de la pandemia. Se fueron con pandemia y regresaron, ya había pandemia, seguíamos en pandemia. El 15 de noviembre tuvo lugar un segundo lanzamiento de un Crew Dragon tripulado por cuatro astronautas, Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker y Soichi Naguchi, japonés. Las nuevas consolas se agotaron. La alta demanda de las nuevas consolas de Sony y Microsoft dio lugar a que las unidades de los dos modelos, PlayStation 5 y Xbox Series S y X, se agotaran rápidamente. Su lanzamiento a finales de año, sumando a las épocas de compra más fuertes del año de todo el mundo, como Black Friday, Cyber Monday, Buen Fin, etc., alimentaron la ansiedad de los consumidores. El 25 de noviembre, PlayStation tuiteó O sea, sé que próximamente va a haber más consolas y unidades porque no tienen suficientes. Xbox declaró también en una publicación oficial que el lanzamiento de su nueva familia de consolas ha sido el más exitoso en su historia. La demanda de equipos fue tal que algunos revendedores pusieron a la venta consolas de Xbox y PlayStation con precios exorbitantes de hasta 32 mil dólares por un PlayStation 5 y 8 mil dólares por un Xbox Series X en eBay. El primer Porsche eléctrico en México. Oh sí, y está buenazo y lo manejé y va hecho. En 2020 llegó al país el vehículo Porsche Taycan en dos versiones, Taycan Turbo y Taycan Turbo S. Su lanzamiento oficial estaba planeado para mayo de este año, pero se recorrió a finales de 2020 por la pandemia. El vehículo es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 2.8 segundos. En su versión más potente, Turbo S, y genera el equivalente a 750 caballos de fuerza y tiene un rango de autonomía en promedio de unos 420 a 470, depende de cómo manejes. En el interior, Porsche Taycan tiene una pantalla de entretenimiento de 10.9 pulgadas, un enorme display curvo de 16.8 pulgadas para el cuadro de instrumentos y un monitor en la consola central para controlar el clima y otras funciones que están aquí. El precio en México de este vehículo es de los 3.348.900 pesos para la versión Turbo y 3.998.000 pesos para la versión Turbo S, o sea, 4 millones de pesos. Bueno, pues es turno de las marcas que llegaron a México y las que regresaron. Este año, México vio finalmente la llegada de OnePlus al país, una popular marca de smartphones originaria de China que surgió en 2013 con el expertise, la experiencia del antiguo vicepresidente de Oppo. La bienvenida oficial de OnePlus fue el 24 de noviembre y la marca trajo tres teléfonos para iniciar esta nueva amistad con México. OnePlus Nord, N10 y N100. Pero eso no es todo. Oppo también regresó este año. En marzo, la marca presentó a través de un evento digital los modelos Oppo A9 2020 y Oppo A31 que destacan por sus precios accesibles y especificaciones bien balanceadas. Más adelante, en el año, la empresa anunció los modelos Oppo A53 y el A93. Con presencia en 49 países, la firma asiática quiere colocarse en el top 5 de marcas de smartphones en México. Y yo creo que sí lo van a lograr, ¿eh? Otra línea tecnológica importante que aterrizó oficialmente en México antes tuvo presencia, pero no como la de ahora es Microsoft Surface, la familia de computadoras y dispositivos móviles de Microsoft. El 4 de agosto se anunció que Microsoft traería, 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 traería al país los modelos Surface Pro 7, Surface Pro X, Surface Laptop 3, Surface Go 2, Surface Book 3, Surface Pro X y Surface Hub 2S. También llegó al país la laptop más accesible de la marca, Surface Laptop Go. O sea, muchísimas entretenimiento en este 2020. Netflix, Disney Plus, YouTube Rewind. ¿Qué está sucediendo? La noticia de streaming más importante del año para los mexicanos fue la llegada de Disney Plus el 17 de noviembre, tema que se mantuvo como trending topic en redes sociales por varios días. Todo inició cuando la cuenta de Disney Plus apareció misteriosamente en Twitter y publicó por error la fecha de llegada y a partir de ahí se generó mucho ruido alrededor del servicio. Se sacaron un punto, gente de marketing digital de Disney Plus. Lo hicieron muy bien, como todo lo que hacen en marketing Disney. Disney Plus ofrece 500 películas, 7000 episodios de TV y 40 producciones originales por un precio de 159 pesos al mes o 1600 pesos al año. Y para desencanto de algunos fans, la versión en México no incluyó todas las temporadas de Los Simpsons, solo la 29 y la 30. Pero próximamente viene Star y ahí van a estar. Viene Star y ahí van a estar. Van a ser manabel. Ante la llegada de un nuevo competidor, Netflix reaccionó de forma muy amistosa en Twitter y es que además de ser unos genios en las redes sociales, tienen mucho que festejar. Su serie, Queen's Gambit o El Gambito de Dama, se colocó como la serie más vista de la plataforma alcanzando más de 62 millones de hogares en todo el mundo durante los primeros 28 días de presencia en la plataforma. También llegó al top 10 en 92 países, dentro de los que Netflix tiene presencia y fue la número 1 en 63 países. Finalmente, vale la pena mencionar al gran ausente de los conteos y anuncios de fin de año de las plataformas de streaming. YouTube Rewind. Yo le quería poner dislike. Y ahora no nos vamos a joder. YouTube anunció que este año tomó la decisión de no filmar o capturar o grabar el recuento de lo mejor del año y de los mejores creadores de contenido de la plataforma de video. ¿Por qué será? Le echaron la culpa a la pandemia porque seguramente tuve el récord para romper el dislike, ¿no? Pero bueno, la razón, la situación actual es que se está viviendo en el mundo y sin embargo la compañía hizo hincapié en agradecer a todos los creadores que han trabajado para levantar el ánimo de sus audiencias y hacer una diferencia. Bueno, pues ya ni modo, será para el 2021. O nunca más. Nuevos productos de jugadores conocidos. ¡Ay, les van! En 2020 vimos nuevos productos y servicios de marcas e influencers conocidos. Algunos muy esperados y otros completamente inesperados. Por ejemplo, Luisito Comunica sorprendió a sus fans con un nuevo servicio de telefonía llamado Piyofon. Piyofon es un operador móvil virtual que opera en la red Altan y que ofrece planes de datos, navegación y llamadas por 150 pesos al mes, que es el chido, 7 gigas, y 40 gigabytes por 300 pesos, órale, ese es el plan perro, ¿qué le llaman? Fue anunciado el 14 de octubre en el canal oficial de Luisito Comunica. Para más información está Piyofon.mx. Tesla, por su parte, anunció su propio tequila con un precio de 250 dólares. El tequila de Tesla se encuentra en una botella en forma de rayo con una base de metal. Está chido. Se anunció como un producto premium 100% de agave añejo que se almacena en barriles de roble francés y que tiene aromas de frutos secos y vainilla, así como de canela y pimienta. La botella tiene capacidad de 750 mililitros. Estaba disponible en algunos estados de Estados Unidos y se agotó rápidamente. Y para cerrar el año, Nintendo nos adelantó imágenes de Super Nintendo World, el área temática del Parque de Estudios Universal en Japón, donde los visitantes disfrutarán de paisajes, juegos y productos inspirados en las franquicias de Mario Bros. También se anunció que Super Nintendo World abrirá sus puertas el 4 de febrero de 2021. Así que, momento de ahorrar y cuidarse mucho. Tecnología en la era de COVID-19. La pandemia de coronavirus cambió la forma en la que consumimos tecnología, trabajamos, estudiamos y hasta interactuamos con colegas y seres queridos. Y obviamente, también afectó a la industria tecnológica. La demanda de webcams, laptops y micrófonos también creció enormemente. De acuerdo con la firma de análisis Gartner, en el tercer trimestre de 2020, las ventas de computadoras crecieron 3.6% a nivel mundial, alcanzando los números más altos que se han visto en 5 años, con 71.4 millones de unidades vendidas. Las ventas de Chromebook, por ejemplo, aumentaron 90% en este periodo. Yo compré una en Chromebook. El mercado de webcams también aumentó al grado de presentar problemas para satisfacer la demanda de los consumidores, cuyo interés se incrementó en mayo, cuando el trabajo y la escuela a distancia se volvieron la nueva normalidad. En Estados Unidos, la empresa Commerce IQ, especializada en estudios de e-commerce, encontró que durante mayo, el 78% de búsquedas de webcams en las principales tiendas en línea mostraban que los productos se habían agotado. Y hablando de comercio en línea, de acuerdo con un reporte de la Asociación Mexicana de Venta Online, la AMBO, ¿AMBO? entre abril y junio de 2020, aumentó 90% el uso de aplicaciones de compras en México. Además, 5 de cada 10 empresas en México duplicaron su crecimiento en Internet y 2 de cada 10 registraron incrementos al 300% en el volumen de negocio de ventas online. Y eso que todavía no llegaba, el buen fin. Cabe destacar que IDC, International Data Corp, pronostica un crecimiento del 60% en 2020 en México, impulsado por la emergencia sanitaria del COVID-19. Nuevas mascarillas y tecnología. Sí, todo mundo quería hacer mascarillas. Pues sí. Mientras que marcas como Adidas lanzaron mascarillas ante la pandemia, algunos emprendedores como Miguel Huerta, asesor en innovación y catedrático investigador del ITESO, desarrolló un cubrebocas seguro y transparente. También surgieron experimentos con impresión 3D para construir mascarillas personalizadas y hasta fueron fabricados robots que ayudan al personal de emergencia a permanecer alejado de casos de contagio. Un ejemplo es el robot RumiBot, desarrollado por el mexicano Aldo Luebano, CEO de Rumi IT Services, con tecnología de Amazon e Intel. El bot incluye un termómetro, un oxímetro y tecnologías de computo visual y machine learning para diagnosticar posibles casos de COVID-19. Y cuando se trató del apoyo de los gigantes tecnológicos, pasó algo inesperado. Google y Apple hicieron una alianza para desarrollar un sistema de notificaciones de exposición a COVID-19 que por medio de un sistema Bluetooth altamente cifrado podría informar a los usuarios si estuvieron cerca de un caso positivo de COVID. El proyecto se desarrolló para que los países decidieran si quieren integrarlo en sus propias herramientas de salud. Tristemente, no llegó a México. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado este video y que les haya ido lo mejor posible en este 2020. Pásenla muy bien. Les deseo lo mejor, muchísima salud. Ahora sí, salud, salud, salud. Antes era salud, dinero y amor y ahorita es salud, salud, salud para el 2021. Mi nombre es José Antonio Pontón. Suscríbanse al canal, denle like, comenten, compartan. Y nos vemos pronto.